¡Antonieta Muñoz! Ah, como los circos... Como el chavo. No quiero decir que sea el circo de la cocina, pero al contrario, sino que quiero decir que es la gracia de disfrutar y aprender a cocinar. Oye, quiero decirte una cosa. El fin de semana, y no es chiste, y no porque tú estoy acá, sino que las personas me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nunca yo me imaginé ensalada con mote. La mezcla de sabores. ¿Y sabés lo que dije yo? Pero bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Los mandé para el Facebook del matinal y dijeron que estos días iban a replicar la receta. Qué bueno, voy ahí que les comenten qué les pareció, a quiénes les prepararon. Lo que fue la preparación de la semana pasada que incorporaba mote, ulte. Era una mezcla bien especial y quedaba súper rica, además de ser muy nutritivo. ¿Qué van a hacer hoy día, Antonieta? Antes de eso, Antonieta, el próximo mes nos va a sorprender con otra receta con mote. No sé, aquí he comprometido. Todos los meses vamos a tener ahí una receta novedosa de mote. Oye, mira, vemos lechuga, vemos marisco, pero que no gente es ella. No, no, pero que estoy viendo yo porque no me imagino lo que íbamos a hacer. Ya, bueno, como es típico de mi cocina, cocina regional, vamos a trabajar con productos de acá, de la costa, legumbres, frutillas de chanco, zanahorias, cebolla, lechuga y champiñones. Oye, ¿cómo se llama este plato? Ensalada de lentejas con frutillas y con queso, con queso de putú, así que ahí también va a ser una sorpresa el sabor. Ya me mataste, ensalada de lentejas con frutillas. Claro, mezcla lo dulce. ¿Pey, comió alguna ensalada de lentejas con frutillas? No, no, sí, pero sí que comió ensaladas cuando le agregan frutas, sobre todo los picantes. ¿Somos buenos para ensaladas con frutas? No, parece que no. No, no, Malo, somos muy tradicionales. La chilena, el protobés. Siempre lo mismo. Te gustaría que esta sección se llamara cocina rupturista. Sí, puede ser, y con los productos que tenemos nosotros, que es lo principal. Aquí son puros productos locales. Sí, Antonieta, manos a la cocina. Exacto. ¿Usted nos dice con qué partimos? Vamos aprendiendo. Vamos a empezar salteando los champiñones. Los champiñones de empedrado. El champiñón. Exacto. Saludos a los integradinos. Tenemos morchelas, tenemos boletos y una gran cantidad de... Oye, uno, Antonieta, dice champiñón, pero... Callampa. No empezáis a decir así, el champiñón tan, digamos, medio corto. A ver, el típico que siempre se come, que es seco. Ya, ese es el champiñón parís. ¿Ya? El ostra, que es como una ostra grande. Más grande. Claro. Está la morchela, la morchela. ¿Es morcheta o morcheta? La morchela. Morchela. La morchela es el típico de acá. El que crece en los pinos. Es muy rico. Exacto. Y ese se come verde, como se puede comer pelado, como se puede comer seco. Oye, es muy caldo. Y la boletus. La morchela es muy caldo. Ah, la morchela es esa como paragüita. Sí, la morchela es calísima. Oye, ¿cuánto puede llegar el kilo de eso? Tú lo lo dijiste. Mira, se revende hasta en 100 mil pesos. ¿100 mil pesos? Sí. Hasta 100 mil pesos el kilo. Y acá se compra muy barato a los productores. Paso número uno, entonces, saltear los champiñones. Y para eso vamos a calentar acá el aceite. No solo morcheta. Usted nos va pidiendo. Si lo diga es que nosotros nos colocamos estas cosas para yo. Usted puede limpiar la frutillita para poder cortar. Voy a ocupar términos como ocuparía mi mamá o mi abuela. Usted le saca el moño a la frutilla. Claro, le vamos a sacar el moñito. ¿Pero le corto o le saco el moñito nomás? No, se lo corta. ¿Ah, sí? Sí. Entonces vamos a sacarle el moñito y vamos a ir botando la base. Oye, hay mucha gente, Antonieta, que en esta temporada compra frutitas y las va dejando congeladas. Congeladas. ¿La sal dónde tenemos sal? La sal se la vamos a pasar al tiro. Pidamos la producción, por favor, la sal se nos tiene que ver todo por ahí. Así que... Oye, nos queda la sal y la pimienta. La pimienta. Nos traen eso. No, la pimienta la tengo acá. La tenemos. Falta solo la sal. Voy a cortar la lechuga, un secreto, para que no mantenga esa amargor que adquiere al cortarla con un cuchillo. Oye, es verdad, eso de que lo yo lezco con la mano siempre. Con la mano, sí. ¿Y alinean la ensalada con la mano? No, 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 no lo había escuchado. La chicoria, po. Claro, la chicoria y la lechuga igual, lo mejor es cortarla con la mano porque así no tiende a tomar esa amargor que toma con un cuchillo. ¿Solo le sacamos el moñito o la trozamos, la chicamos? En cuatro, sí. Ya, en cuarto. La lechuga, entonces, la vamos a cortar en trozos irregulares, así, con la manito, la manito limpiecita siempre. ¿Recomiendas alguna lechuga especial o no? Son todas distintas. En este caso estamos con la costina, que es la más común, también llamada lechuga roma, que es la más común de acá del sector costero. Es una lechuga larga, gruesa, que aporta crocancia. Oye, parece que voy a buscar yo la sal porque no... Ya, vaya a buscar la sal. Voy a buscar la sal. Permiso, Antonieta. Ya, adelante. Nos aporta crocancia a la preparación, por la nervadura que tiene al centro. Entonces, ya, estamos con esto. Hoy voy a hacer una preparación súper rápida. Las lentejas ya están cociditas. Exacto. Están listas. Las cebollas. Esto más que nada, tú lo recomiendas, Antonieta, como una ensalada, como algo fresco. Exacto. También puede ir como acompañamiento no central. Ya. Ya. La cebolla va en pluma. Cebolla blanca. Cebolla con frutilla y champiñón. ¿Sí? ¿Qué experiencia de sabores era esto? Una experiencia novedosa como la que tuve el viernes pasado. Sí. Ya, fui al bellísimo mar. Ah, ya. A buscar sal. Sal de mar. Oye, tenemos sal súper buena acá en la costa. Sí. Mira, voy a mover esto para acá para que pueda ver la gente como está cortando, Antonieta. Cebolla pluma. La voy a... Ah, perdón. Sí, ya estamos con la cebolla en pluma. Ya. La cebolla es aquí. Todo se ayuda. Exacto. Todos trabajando acá. Esto me quedó con el moñito. Se lo sacamos. ¿Estamos bien ahí o no? Sí, estamos bien. Ya. La frutilla en cuatro. Con la mitad. En cuantos. Cortamos acá. En cuatro. Perfecto. ¿Estamos bien ahí, chef? Estamos bien. Me falta el quesito, por favor. El quesito. El quesito rico de putú. Queso de putú. Queso fresco. Exacto. Quesito fresco. Hay gente que me gusta el queso fresco y es tan rico, oye. Aquí esto vamos con cuadrados grandes. Que se noten. En cubitos. En cubos. Antonieta, toda esta mezcla en general, ¿lleva algún nombre? Es un plato con marca tuya, porque por lo menos yo no la había visto. La mezcla por lo menos cebolla con frutilla. No, mira, no le he puesto nombre, no he pensado en eso. Es una buena idea. Solamente productos de acá de la zona. Como te decía, una ensalada de lentejas con frutillas, queso y lechuga. Oye, estoy yo, igual, mira, más allá de la preparación o el montaje o la incorporación de los ingredientes que tú estás haciendo, me llama la atención el hecho ya de mezclar la lenteja con la frutilla. Y de hecho también lo que estoy esperando es básicamente llegar al final. Al sabor. Para poder... Es realmente sorprendente. Para poder degustar. Sí, exactamente. Sí. Ya, entonces te esperamos que cortes el tecillo. Sí, y ahí vamos. El tecillo guiojo se vende en la calle. ¿Le incorporamos más las frutillas, o no? Exacto. ¿Cómo? ¿Le incorporamos esta frutillita yo, no? Bueno. Ya, perfecto. Entonces vamos a mostrar acá cómo le incorporamos. Todo el somente, o le dejamos un poquitito. Todo el somente. La mitad. La mitad. Entonces dejamos ahí. Hasta aquí tenemos lechuga, cebollita y frutillas. Exacto. Muy bien. Esto está para acá y dejámoslo para allá. Y al tiempo se están... Y aparte que es súper rápida esta preparación. Sí. Muy rápida. Ya. Entonces tenemos en el bowl... Dejamos tocar, te cambiamos. La lechuga. Ya. La cebolla. Frutillas. Vamos con la lenteja. Y la lenteja. Claro. Bien abundante. Bien generosante. Y si yo lo quisiera hacer con poroto... También se puede con poroto. ¿Sí? ¿Por qué no? Vamos con el queso. Ya. El otro quesito. El otro quesito está aquí. Perfecto. Sanadoria rallada. Sanadoria rallada. Sanadoria rallada. La rallamos bien. ¿Aquí necesita? No. ¿Usted nos pide no más, Antonieta? Toalla nova. Nosotros estamos con los mandados aquí. Toalla nova. Ya, toalla nova, por favor. Le pasamos toalla nova. Ahí está, entonces. Muy bien. Ya. Entonces ahora mezclamos todo. ¿Es la palabra mezclar o como dice los chefs, se incorpora? Incorporar es cuando vamos agregando ingredientes. Ahora es mezclar. Mezclar. Muy bien. Los champiñones. Ok. Así mismo. Exacto. Con el calorcito. Tal cual. Sí. Evitando así sacar el juguito, dejando dentro del sartén. Exacto. Porque la vamos a... La vamos a humedecer con un dressing que es de mostaza con pimienta, limón y sal. Ya. Ahora vamos... Ya. ¿Vamos con eso? Sí. Ahí tenemos ya. La mostaza. El limón ya exprimido. Ahí está la mostaza. Oye, yo escuché de que... He escuchado, hay tal cosa que la mostaza se viene, que hace mal. ¿Y tal vez un pocito va a mezclar? Ah, claro. Produce así de... Ya. Incluso he escuchado de que la mostaza se demora un mes en que el cuerpo... ¿La dijera? La dijera. Sí. He escuchado tantas cosas con la mostaza. Hay hasta una canción que dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Ah, sí. Porque se queda dentro de nosotros. Oye, mezclamos entonces mostaza con limón. Mostaza con limón. Ya. Queda súper rico eso. ¿Por qué? Un poquito de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva. Oh, ¿qué es lo aquí? Y la pimienta. Pimienta. Una pizca de pimienta. Y sal. Un poquito de sal. ¿Puedo mover esto para que se vea? Sí, para que se vea. ¿Ya? Esto se llama dressing. Qué rápido. Dressing. ¿Qué? Un emulsionante. ¿Es como era de eso? Exacto. Un emulsionante que le vamos a incorporar a nuestra ensalada ya preparada. Mire, volvamos a lo que hemos estado conversando siempre. Lo muevo acá entonces para que se vea cuando lo dejas. Generalmente uno crea el limón, el vinagre. Hay gente que cocina con un poquito de vino. Sí. Pero acá no estamos acostumbrados al hecho de la mezcla, como tú decías, de hacer otras cosas. Exacto. De mezclar sabores, de mezclar texturas. Como que somos muy tradicionales. ¿Pero dar lo mismo, Antonieta, mezclar frutas con verduras? En sabores es novedoso. Uno está acostumbrado, porque tú el tomate, que es una fruta. Sí. A veces uno tiene que confundirlo con que es una verdura. Oye, quiero... No, si se puede. Quiero hacerte varias preguntas, porque obviamente esta es fruta de temporada. Exacto. Aquí también va a depender mucho del gusto de la persona, porque yo le puedo echar uva. Sí, también le puedo echar uva. Granada, yo lo he hecho con granada. ¿Ya? Sí, con nueces. Es que siempre me acuerdo yo, cuando se hizo una versión de la fiesta del chancho muerto, probé yo un... Ah, ¿cómo se llama el...? Se me fue. ¿Qué cosa? Se me fue el tradicional... Bueno, el pan con... Pero tenía maracuyá. ¿Chicharrones? No, no, no. ¿Un chancho? Era... Era como... Era pebre, pero le echaron maracuyá. Ese es un pebre que traen del norte. Oye, pero... Sí. Extraordinario. Uno de repente dice, oye, maracuyán, el pebre. No, al contrario. Súper, 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 súper. Ya. Ya estamos con el plato montado. Ya. Y ahora, ¿qué le hace falta? Que ustedes lo degusten y no lo den sufrir. Oye, así de rápido. Así de rápido. Así de rápido. Antonieta, ¿qué puede ser como ensaladito solo o también como guarnición? Claro, como guarnición, acompañarlo con... En este caso, yo lo recomendaría con AD. Oye, mira, antes de probarlo, Antonieta, vamos a repasar un poquitito el... Sí, hagamos un paso a paso, Antonieta, tú misma, para ir enumerando los ingredientes también que necesita la gente si quiere hacer eso en la casa. Oye, mira, ojo que paso a paso, y le volvemos a contar a la gente de que si por algún motivo se pierde el paso a paso, la receta o... Va a estar en el Facebook. Va a estar en el Facebook para que lo puedan ver. Ahí, en televisión, se ve precioso. Sí. Pero la pregunta del millón, Antonieta, es... ¿Cómo sabrá? Se lo vamos a contar correcto más. Vamos con el paso a paso. Ya, el paso a paso. Tenemos lechuga, frutilla, unas... Seis hojas de lechuga costina, frutilla, una taza de frutillas, una taza de... O un trozo de queso fresco, de putú. También zanahoria rallada, media zanahoria rallada, y una taza y media de lentejas. Ok. Todo esto lo mezclamos, por los cortes que ya les decía. Claro, en cuartos y la lechuga en cortes irregulares. Con la melita. La zanahoria rallada, todo con la melita. Y luego esto lo vamos a sazonar con un dressing que está hecho de mostaza, sal, pimienta y aceite de oliva. Oye, yo quiero hacer otra pregunta. Voy a alargar el momento de gustarlo. Lo quiero alargar. Porque Rocío te hacía una pregunta que es muy, muy, muy acorde un poco a lo que nos pasa. Lo dijimos la primera vez. Bueno, somos muy tradicionalistas para la cocina. Sí. Ya, yo estoy pensando en quizás que alguien quiere innovar con esto, pero a ver, ¿sabes qué? Y qué pasa si le pongo un pedacito de pollo. ¿Funciona? Claro, te queda como un salpicón. Sí. Ya al ponerle carne, o le puedes poner papas también. Ya. Si todo, todo, todo es innovar, atreverse a hacerlo. Claro, porque uno suele pensar que de repente a veces la ensalada es solo ensalada. O a lo mejor la ensalada también la puede acompañar como un plato, pero que le des algún, no sé, un pedacito de carne. Claro, pero acá ya tienes proteínas que le aporta el queso. Sí, está bien variado. No, está un plato así muy balanceado, sano y también con harto, con harta energía. Generalmente es incorporar sabores o cosas que a uno le pueden gustar. En la casa pueden ir jugando. A veces suena un poco como chocante incorporar ciertos sabores, como le pasa a la gente que pide la pizza con piña. Exacto. En este caso puede ser algo similar, pero en cosas de gustos no hay nada escrito. Lo importante también es variar, como en todo tipo de cosas. Exacto, atreverse. Y en esto gastamos poquita plata también, es bien económico. Súper económico. Bueno, esa es la idea de las preparaciones que les he presentado, que sea producto que están al alcance de la mano. Vamos a la feria, vamos al almacén del barrio y encontramos todo esto, todo esto que es rápido, económico y también que tiene un aporte nutricional, que es lo más importante. Oye, lo otro es que te demoraste súper poco en hacer la preparación. Está teniendo todo lavadito. Para la dueña de casa, que ahora a lo mejor no sabe qué hacer, que se atreva y lo haga. Eso quiero rescatar porque a veces uno, mira, y lo digo así con la mejor de las buenas ondas, uno siempre tiende a pensar de que a veces cuando ve los platos así como finalizados, uno lo primero que dice, ¿sabes qué está? ¿Cuánto rato? Se demoran mucho. O de repente a lo mejor cuando ve los productos mezclados, dice, chuta, a lo mejor yo no tengo nada de eso. O me sale muy caro. Claro, tenemos cebolla, tenemos lechuga, tenemos quesillo, tenemos frutillo, o sea, son cosas que se pueden conseguir. Bueno, en pantalla también están apareciendo los datos de nuestra cocinera del Maule para que usted la busque. Aprochemos para hacer el dato, si alguien dice, Antonia, ya sabéis que yo tengo una fiestecita, una capacitación. Ahí van a aparecer todos los datos, yo cocino a domicilio, tengo una empresa también de asesoría gastronómica, si usted tiene restaurante, cocinería o probablemente tiene algún proyecto en mente, comuníquese conmigo, ahí nosotros lo vamos a asesorar en cuanto a qué equipamiento tiene que comprar en los proyectos de Capital Semilla, también asesoramos todos. Oye, aprovechemos que Capital Semilla está en el proceso ya de... Claro, hay mucha gente que quiere emprender en cocina, en diferentes rubros, pastelería, panadería, cocina, y de repente compra productos que no son tan necesarios y les puede faltar otro. Así que ahí usted me llama, me escribe por Instagram, por Facebook y le estamos asesorando, por supuesto, también hay WhatsApp. Y cualquier duda que tenga con las preparaciones, usted me contacta y ahí les va a estar ayudando. Antes de probar, veamos de nuevo un primerísimo, primer plano de este plato que está delicioso y, por supuesto, la idea es que ustedes en la casa se puedan atrever a esto, degustarlo. Y nosotros aquí con Álvaro le vamos a contar cómo está esto. ¿Quieres pasarle un dato, Antonieta? El fin de semana te voy a echar al agua. Te voy a echar al agua desde bien, ¿no? Sí, sí, sí. El fin de semana la vimos en la ex... Si no quieres que a ti te echen al agua, no eches al agua. Esa es la primita. Sí, está bien. Aparte que nos vimos como a las 3 de la tarde. Sí, lo que me ha ido a la vida, Antonieta también andaba dándose una boletita en la expo de vuelta. Y me encontré con un amigo tuyo, don Rubén Tapia. Ah, don Rubén, sí. Estaba ahí también... Estaba haciendo clases. Sí, estaba haciendo clases. Así que le contamos que tú estabas ahí acá y se alegró. Y de hecho también, el hijo de Jorjito Valdés, que es una de nuestras cámaras, trabajó mucho tiempo con Rubén Tapia. Y donde almorzamos nosotros en San Clemente, en Entre Ríos, ahí trabaja el hijo de Jorjito Valdés en San Clemente. Así que es un dato también gastronómico. Sí, buen cocinero maulino también. No se diga más. Vamos al momento exacto. ¿Le gusta el momento? Sí, el momento del cocinero. Este es el clima del cocinero, cuando el comensal, sí, más que un plato bonito, es cuando el comensal degusta y queda satisfecho. Y esto a uno lo enriquece. Tómate tu tiempo, Rocío, para degustar, para sentir los sabores. Tómate tu tiempo. Antonieta aquí también está atenta a lo que va a ser nuestro comentario. Exacto, el veredicto. Oye, mientras, ¿esto lo podemos tomar de preferencia con algún vino, alguna cerveza? Con un vino, con té, con un té frío, un vino blanco, sí. ¿Cómo está, Rocío? ¿Cómo está tu apreciación de lo que hizo Antonieta? ¿Está rico? ¿Qué creen ustedes? ¿Lodoso? O esperás a que yo pruebe y compartimos... Pruébalo, pruébalo, mientras yo no alcance a tragar. Creo que la mostaza le da el toque. No sería lo mismo solo con limón. Está súper bien mezclado, de verdad. Experiencia múltiple de sabores. Lo único que no probé es el champiñón porque no me gusta, pero el resto está todo rico. De hecho, voy a probar más. Y Álvaro, por favor, frutillas con lechuga, pruébalo. Sí, no, yo voy a tratar de, en lo que voy a sacar Antonieta, voy a tratar de quitar todo el ingrediente. Porque aquí hay champiñón con un poquito de... Puede hacer un dressing también con mango, unas gotitas de mango. De chiquita y también le voy a echar... Las frutillas. Las frutillas. Aquí está entonces, ¿ah? Antes de darle nuestra opinión. Permiso. Lo importante igual es que tiene lentejas, como se vea, es mostrarle a esta persona. Lo más chiquitito sobre todo, pero también le dan cierta como cuerpo. Las lentejas también pueden ir en empanadas. Eso sigue en novedoso. En empanadas. En empanadas. O sea, es un pino, lentejas, empanadas fritas. Esto puede ser con otra legumbre, poroto, garbanzo. Sí, poroto, garbanzo. La cebolla puede ser cebolla morada. La cebolla puede ser cebolla morada. Exacto. Con otra fruta. Rico. Está súper rico. Déjame verlo, ¿no? Porque lo que eso reciba, ¿sabes qué? Al final te quedas como con el gusto de la mostaza. Porque efectivamente, bueno, la cebolla ya la conoce, pero mezclarlo con lo que estamos probando de champiñón de verdad le da un sabor diferente. Y cuando habla de diferente, bueno, la experiencia con la cebolla también es muy, muy rica. No, está súper bien, Antonieta. Muy bien. Atreganse a hacer esto en la casa. Juegui, con bóralos. Y ahí nos cuentan si les gusta tanto como a nosotros. Claro. Tienen que probar la pizza. Ven a probar. Eso, que se animen con los productos locales. Para comprar al productor, vaya a Putú. Vaya a Putú y le compra a la señora que hace su piezo. A los productores de acá. Vaya a la persona que tiene su huerto de frutillas y le compra las frutillas. Ahí en el ramal, las señoras del ramal, tienen lechugas, productos locales. Riquísimo. Riquísimo, Antonieta. Yo déjame saludarla con un besito, agradecerle el tiempo que se va para estar con nosotros. Y de verdad. Súper rico. O sea, es que es súper rico, Antonieta. Y uno de repente uno puede decir, no, lo que pasa es que está ahí. No, es que es de verdad súper rico. Es que atrévase, hágalo, hágalo en su casa. Estos productos le aseguro que usted los tiene. Oye, y estamos hablando aquí en la... Yo me gusta hablar en términos populares. Tenemos la mansa palangana de ensalada, que uno puede, por ejemplo, disfrutar a la hora de almuerzo. Puede disfrutar también, como tú decías, en la tarde. No siempre, claro, no siempre. Ni algo sano. No siempre las casas tienen carne todos los días. No siempre se tiene la carne de pollo, de cerdo. Y esto es un plato súper nutritivo y, como les decía, muy económico.